Mi amor, quiero que sepas que te amo, aunque no lo creas, por ti sería capaz de hacer cualquier locura, cualquier cosa con tal de hacerte feliz. Si tan solo pudieras ver dentro de mi mente y sentir mi corazón, te darías cuenta que solo pienso en ti y que solo tú estás ahí. Si me llegaras a amar como yo te amo a ti, te aseguro que nuestro amor nunca tendrá un fin. Lucharé día a día para que necesites en tu vida así como yo necesito a ti. Porque yo, si tú no estás a mi lado, siento que mi mundo se acaba. Y si tú no sonríes nunca, siento que la vida se me acaba. Te necesito tanto que no sé cómo expresar lo que siento por ti. Te necesito con toda mi fuerza, con toda mi vida. Y no dudes de este sentimiento que crece cada día aún más dentro de mí. Te necesito con todo mi amor. Y si tú por un instante agarraras mi corazón, ahí te darías cuenta que todo lo que siento por ti es real. Y que nunca te fallaría porque tú para mí eres la persona más especial que tengo en esta vida.